Bueno amigos, seguidores del canal Los Victorienses, hoy día lunes nos encontramos en una locación Arroyo, un hermoso día de sol, ahí se puede ver el agua, allá pasa la ruta. Hola, hoy hemos venido con Carlitos, acá Carlitos está arreglando el fuego, a cocinar. Hoy trajimos todo para cocinar, como pueden ver, miren qué hermosa mesita con un mantelcito que nos hemos armado. Por acá hemos traído manteca, cebolla, sal, vino tinto, tomate, unas verduras, los condimentos, la olla, un hermoso plato enlozado, que creo que era de la abuela de Carlitos, me parece, no me acuerdo. Acá tenemos unas perdices, y la idea el día de hoy es hacer, cocinar estas perdices, que como vieron en el video anterior, casamos con el amigo Patricio, que fuimos por allá a una aventura de noche. Y la idea es hacer una recreación de un plato francés. El plato es pollo al vino tinto, que perdonen mi pronunciación francesa, pero es algo así como Coke, Egg Wine. Nosotros en vez de pollo vamos a usar las perdices. Así que le vamos a estar compartiendo las imágenes, mostrando cómo lo hacemos en este hermoso entorno, en este hermoso día. Y esperemos que disfruten con nosotros, del hermoso lugar, del día y del video. Así que ahí vamos a estar compartiendo las imágenes de la cocina. Bueno gente, miren por acá. Ahí tenemos la olla en el fuego. Tenemos una porción de manteca generosa con la que vamos a sellar nuestras perdices. Ahí la vamos a poner a derretir. Inmediatamente mientras se derrite, le voy a poner las perdices, para que se vayan sellando. Miren por acá las perdicitas. Estas son las que casamos allá con Patricio. Escuchen ese ruido, es el sonido de la felicidad. Como pudieron ver en el video, casamos con vara, casamos con rifle. Lo vamos a ir moviendo para que no se nos queme. Miren dónde estamos. Dónde está cocinando Alejandro. Ya le estuve mostrando él. Acá tenemos un video también. Hicimos una pesca de tararira. Yo saqué una. Y después nos fuimos para mi casa. Hicimos tararira, filé de tararira y tararira de espinada. Si hay alguno nuevo, puede buscar el video. Allá está el... Acá está el puente fierro, el puente hierro. Mira. Hermoso día, hermoso lugar. Está medio bajo, está cristalina el agua. Se ve todo el fondo. Estamos muy cerquita de Vitorio. Por acá pueden ver como las he ido girando. Eso es manteca, señores. Ahí se están sellando, se están blanqueando. Bueno gente, acá estamos entonces haciendo una recreación de un plato francés. El plato es pollo al vino tinto, cocle wine. En este caso es un plato con mucho más nivel porque son perdices, aves de caza. No solo tiene el valor simbólico de lo que nos costó ir a cazarlo, sino el valor de esta ave que es difícil de cazarlo. Por cierto, tengan en cuenta que estamos justo ahora en temporada. Hasta el 15 de agosto tenemos tiempo de cazarla. Bueno, ahí ya se blanquearon. No quiero que se me queme la manteca. Les voy a agregar la cebolla. Miren por acá. Y Carlitos, si queréis enfocar ahí. Ahí va, eh. Miren, acá tengo la cebollita picada. Cebolla en brunoá. Ahí está, ahí enfriamos la manteca. La cebolla se va a ir salteando. Y a poquito vamos a ir ingresando los ingredientes. Saludos para todos nuestros seguidores. Ustedes ya saben que nos pueden seguir por Instagram. El canal se llama Los Victoriense. Vamos a darle un saludo a Gabriel Segovia. Que es un fiel seguidor. Que mira los videos. Sí, Gabriel. Saludos amigos, gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Compartan este video con sus conocidos. A la gente que le guste la aventura, la caza, la pesca, el camping, la cocina. Compartan este video. Ayúdenos a crecer. Dejen un like que nos ayuda a que Facebook, a que YouTube nos promueva. Al dejar su like ahí, eso nos ayuda. Un comentario. Manden saludos desde donde nos ven. Y nosotros vamos a estar respondiendo todos los saludos que nos manden. Sí, de paso vamos a ir con la aventura. Ahora la próxima vamos a ver si podemos hacer pesca. Miren el colorcito que está agarrando la cebolla allá. Vamos ahora que tiene ese color a poner esto. Ya trajimos, como estamos acá en este lugar medio complicado, todas las verduras cortaditas. Ahí ingresamos cebolla y ajo en brunoise. Acá tenemos papa y zanahoria cortada en cuadraditos y en bichín. Miren. Así se va ablandando la cebolla y la zanahoria, que es una de las verduras más duras. El plato es perdices albino tinto. Qué espectacular. Estamos. Bueno, gente, como tenemos una buena intensidad con la llama, le vamos a estar agregando las hojitas de laurel por acá. Y vamos a bajar un poquito la temperatura con el tomate. Estas son las perdicitas que casamos con el amigo Patricio. Si hay alguno nuevo, el video anterior es de caza de perdices. Cazamos perdices. Tenemos otros más videos de cocina, que hemos hecho tiraña al champiñón, bagre a la Willington. Hemos hecho boga de espinada a la pizza, dorado de espinado a la pizza y a... Y no me acuerdo cómo había hecho el otro, ¿vale? ¿Relleno? Ajá, relleno. Hemos hecho una tarucha de espinada rellena y filé, unas milanesas. Hemos hecho nutria, arrollado de nutria. El video anterior al... Hace dos videos atrás, o sea, el anterior a este fue el de las... Cuando cazamos las perdices. El anterior a ese, que se llama Cazando la comida. Estuvimos cocinando unas palomas al estilo primitivo, con un palito. Ese video se llama Cazando la comida. Lo pueden encontrar también anterior al de las perdices. Bueno gente, trajimos un vino, aunque parezca mentira, es para él. No lo vamos a tomar a este, es para él. Para la comida que habíamos dicho, perdices al vino tinto. Como ya tiene una buena temperatura, ya se han ablandado, ya se han tiramizado los vegetales, las papas, las zanahorias. Vamos a agregar líquido, para que no se nos... Hasta ahora le echamos casi... Vamos a echar la mitad. Yo calculo que con eso va a andar, porque esto también lleva agua. Lo vamos a mover. Ahí vieron que bajó un poquito la temperatura. Miren ahora. Ahora le vamos a agregar esto. Por acá tenemos salsita gruesa. Un poquito. Total, esto cuando reduzca, va a quedar más salado. Acá, acuérdense que les puse laurel. Acá en esta bolsita tengo... Los condimentos. Tengo un caldito de verdura, tengo provenzal y orégano. Así que... Qué aroma que sale de ahí, eh. Tiene tomate. Vieron que le pusimos un tomate. Un tomate triturado. Y acá va también el caldito de verdura. Me rompo un poquito. Uy, el olorcito que tiene esto. Alto plato gourmet, eh. Yo no sé lo que puede estar costando en un restaurante. Un plato de perdices al vino tinto. Así que hoy le estamos compartiendo un día distinto. Disfrutando los victorienses. Y vinimos a cocinar también acá al aire libre. A la costa de un arroyo. Miren dónde estamos. Ya lo mostramos, pero lo volvamos a mostrar. Porque está... Miren, gente, estamos en un lugar, podría decir, sinóspito. Hemos venido con la mesa, mantel, platos de losa. Trajimos hasta los pimenteros, disfrutando. Esto en pimienta negra. Y miren dónde estamos. Acá. Naturaleza. Naturaleza. ¿Está filmando? Sí, sí. Aparte del vino tinto, gente, le vamos a agregar un poco de agua también. La idea es que se terminen de cocinar con el líquido que tiene. Y que el líquido reduzca. Entonces concentra el sabor. Bueno, ahí va marchando. Bueno, amigos, ahí no se puede mucho por el tema del vapor, ¿no es cierto? Pero se están reduciendo el líquido, ¿no es cierto? El aroma hermoso que hay acá, producto del tomate, el laurel, el provenzal, el ajo, la cebolla, las verduras, el orégano. Impresionante. Bueno, gente, ya le falta mucho menos a la comida. Ya le falta reducir. Hoy estaremos a 10 minutos más o menos de emplatar. Les vuelvo a mostrar. Por acá hemos traído la mesita. Nos vinimos con todo el equipamiento. El platito para emplatar. El vino con el que hicimos el vino tinto. Les recuerdo una vez más que el plato de hoy es perdices al vino tinto. La estamos haciendo acá en el entorno del arroyo. No sé si se llega a ver ahí lo transparente que está el agua. Miren ahí cómo se ve el fondo. Impresionante. Hoy día lunes disfrutando. Acá en el arroyo. Para allá miren qué hermoso que está. Bueno, gente, el líquido de la comida se ha reducido. El vino tinto que está por acá. Les recuerdo que el plato de hoy es perdices al vino tinto. Es un plato francés que sería pollo al vino tinto. Nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca. Y estamos haciendo un plato estilo gourmet con las perdices del video anterior que nos vieron. Que fuimos con el amigo Patricio. Cacería de perdices. Son estas mismas que estamos cocinando acá en este hermoso entorno, en este hermoso lugar. Así que ahora les voy a mostrar cómo vamos emplatando. No sé si se llega a ver ahí. Miren esto, gente. Ha reducido. Miren ahí las pechugas. No sé si se ve por el vapor que sale. Las pechugas han quedado moradas. Eso es producto del vino tinto. El plato en francés es coque e wine. Perdónen mi pronunciación. Sería pollo al vino tinto. En este caso, un ave de casa menor, que son las perdices. Vamos por acá. Vamos a ponerlo acá. Venimos cerquita si querés. Acá tenemos el vino. Tenemos el pimentero. Tenemos los pancitos. Tenemos el plato. Hemos traído todo esto. Hemos hecho la producción, gracias a la producción del canal Los Vitorienses, que trajeron todo por acá. O sea, nosotros. Bueno, miren gente por acá. Somos los productores, los sonidistas, los... Somos los probadores. Que no se me caiga. Miren gente por acá. Voy a dar vuelta a esta, con la mano. Ahí, miren. Miren cómo quedó violeta con el vino tinto. Este es un plato muy fácil. Vieron cómo lo hicimos. Tiene laurel. Tiene orégano. Tiene ajo. Tiene cebolla. Tiene zanahoria. Tiene un poquito de tomate. Tiene un poco de vino tinto. Bueno, no sé si se ve ahí. Miren gente, el color que tiene. Miren acá. Acá miren la salsita. Ahí donde da el sol. Miren qué hermosura la zanahoria. Miren la ontuosidad. Acuérdense en que le pusimos manteca. Le pusimos 100 gramos de manteca. Para sellar nuestras perdices. Ahí está la salsa. No les puedo contar. No les puedo transmitir el olor que tiene esto. A las verduras. Al vino tinto. El humito que le sale. Miren acá. Acercate un poquito, Carlito. Miren acá el liquidito. Acá. Miren ahí. Acá. Ahí. Miren lo ontuoso que está. Miren qué rico esto. Cómo se ve el color que tiene. Gracias a la manteca. Gracias a los vegetales que están tiernizados. Ahora ya lo vamos a estar probando. Y le vamos a estar contando. Miren gente el color. Cómo quedó violeta del vino tinto. Si bien es un ave de casa. Miren por ejemplo. La parte de la espalda ven que es una carne blanca. Esta es la parte que se selló más con la manteca. Pero miren la parte que quedó más sumergida. Miren acá la ontuosidad de la salsa. Vamos a cortar un pedacito. Para ir probando cómo queda esto. De acá de la pechuga. La carne blanca. ¿Vieron? Que le había dicho. Miren acá. Voy a poner un poquito de esa salsa. Arriba de la carne blanca. Junto con la. Con un poquito de zanahoria. Vamos a mojar con un poquito acá de la. De la salsita. Ahí va. Les voy a estar comentando. El olor impresionante. Esto. Es un manjar señor. Riquísimo. Compartiendo el momento. Canal Los Victoria. Los victorienses. Cocinando perdices al vino tinto. En este hermoso lugar. En este hermoso día. En este hermoso momento. Estamos compartiendo las imágenes. Disfruten con nosotros. Miren acá. La salsita. Con vino tinto ahí. Riquísimo. Muy bueno. Gracias por estar ahí. Saludo a todos los que ya han suscrito últimamente. A nuestros nuevos suscriptores. Gracias por seguir nuestros videos. Recomiendo nuestro canal. Dejen un like para que YouTube nos vaya promocionando. Así que gracias por estar ahí gente. Si querés Carlitos yo te tengo para que probes. Dale. Hoy nos hizo un día hermoso. Hoy es día lunes. Miren andamos de mangas de camisa. Mangas de remera. No ha hecho nada de frío. Ahí está Carlitos probando las perdices al vino tinto. Un espectáculo. Un 10. No hablar, no hablar. Así que ya saben. Nosotros aparte de cacería, pesca, camping. También hacemos cocina. Como les dijo Carlitos anteriormente. Tenemos por ejemplo. Cocinamos dorado. Cocinamos tarucha. Hemos hecho pasta casera también. Siempre han visto que cocinamos. Estamos en este hermoso lugar. En Victoria, Entre Ríos. Disfrutando. Nos pueden seguir en Facebook. El Facebook de los victorienses es Los victorienses disfrutando. Disfrutando del momento. Disfrutando de la naturaleza. Disfrutando de este hermoso lugar que es Victoria. Bueno gente. Estamos terminando el video de hoy. Gracias por estar ahí. Acá estoy comiendo con la mano. Como tiene que ser. ¿No es cierto? Miren esto. Qué hermosura la carnecita. Bien violeta que quedó. Riquísimo. Casada por nosotros. Debo una casada con vara. Casada con el rifle. Perdice al vino tinto. Así que bueno. Le agradecemos por estar ahí. Le invitamos a suscribirse. A compartir nuestro video. Y bueno. Hasta el próximo video gente. Nos vemos.